Debería ir recta, debería ir recta el tendido eléctrico, pero no, o sea, se ingresó por donde las personas menonitas. Entonces, ¿cuál es la situación? Ellos no, son personas de paz, son personas muy nobles, ¿no? Ya. Porque ellos, su religión no les permite que ellos primero tengan servicio de luz, ¿no? También es un uso de costumbres, ¿no? Entonces, esta situación a ellos lo ha tenido bien complicado porque están, bueno, mirando que la gente entra, que hacen el tendido eléctrico correspondiente, ¿no? Y no le hacen caso para nada, es más, no le consultan porque resulta que este tendido eléctrico es un proyecto y todo proyecto tiene que tener una evaluación antes de impacto ambiental o social. Claro. Que les ha consultado a ellos, ¿no? Al contrario, más bien, ellos me indican que hay una persona, no sé si es de la subgobernación o de la subalcaldía, de nombre Gladio Gutiérrez, que al contrario, más bien, lo amedrentan. La señora que vemos en pantalla. Exactamente. ¿Eres funcionario de la gobernación? No, estamos averiguando si es la gobernación o la alcaldía, ¿no? Ya, su alcaldía es favorito. Pero, al contrario, ella le dice, mirá, no te metas en este tendido porque te voy a meter preso, le dice. A los menonitas. A los menonitas, ¿no? O sea, si son ciudadanos de paz, son gente tranquila, trabajadora. Ellos no necesitan el servicio, al contrario, por donde debería ir el tendido eléctrico, las personas que salieron hablando anteriormente, ellos sí precisan el servicio. Y a ellos por ahí no les beneficia nada. Por ahí no les beneficia nada, ni lo necesitan, ni lo requieren, porque luego el servicio eléctrico viene el apavimentado y todo eso le va a arruinar sus animales y caballos a los cuales se transportan. Ese es el problema de fondo. En tal sentido, se ha formulado la denuncia pertinente, se han hecho conocer a las autoridades que existe esta conformidad y se han pedido reuniones. Hemos presentado cartas que están con serio recibido ante la CRE y ante la Gobernación. ¿Quién se da CRE? La CRE dice que sí, que va a analizar si va a paralizar o no esta conexión, porque necesitamos nosotros llegar a un entendimiento con la Gobernación y hacerle explicar. ¿Han mandado cartas ya al Gobernador? Hemos mandado cartas al Gobernador indicando un número de teléfono y todo para que se contacten absolutamente oídos sordos. Hay campaña, están en campaña, está difícil. Inclusive también hemos acudido a la Defensoría del Pueblo, porque para nosotros puede ser un tema muy sencillo el tema de la luz, la situación de la luz, pero para ellos no, ¿no? Claro. Porque ellos no viven en la modernidad con la tecnología que nosotros vivimos, ¿no? Son personas de paz que necesitan vivir en ese mismo espacio, ¿no? De paz en su trabajo de campo. Entonces pasa la luz, luego pasa las faltadas, ¿no? Y entonces... Se le acaba. Se le acaba. ¿Cuántas son las familias menoritas que viven ahí? En el último censo eran 2.150 personas. No, no, claro. Desde Chico y Grasa. Ah, Chico y Grasa. Entonces todas las personas no quieren que pase este video eléctrico. Sin embargo, como de forma obligada pasó por la colonia, absolutamente nadie lo quiere el video eléctrico. Sin embargo, por donde debería ir que el camino central de Tijeras, sí la gente necesita, pero obviamente porque valora más su tierra, etc., pero no pasó. Claro, claro. Va a ser una sola persona este servicio de 7 a 8 kilómetros de tendido eléctrico, ¿no? Entonces, ¿bajo qué estudio, bajo qué viabilidad? ¿Cuánto demanda? Porque esto no es gratis. Y yo le apuesto que si el señor empresario de la propiedad San Antonio, hasta donde yo sea y hasta donde me han manifestado, es un potencial empresario que económicamente tiene muchos recursos. Me imagino que no le debe costar nada. También debe tener, pues, amistades, ¿no? Porque con amistades también se hace mucho. Pedirle a la gobernación que le hagan ese favorcito para que le llegue la luz a él directamente. Y por qué no beneficiar a los comunarios que viven por el camino, que están en las orillas del camino. Bueno, ¿cuánto más o menos sale? Porque esto no es gratis. Le aseguro que esto no es gratis. No es gratis. Porque esto es plata de la gobernación. Una persona dio esa referencia que tuvo que meter cableado propio, tuvo que ser suspendido propio de dos kilómetros a medio, a tres, y le salió como veinticinco mil dólares. Amigo, usted, ocho kilómetros, pues. Estamos hablando de que tres kilómetros no le admitieron a hacerlo, pero ocho sí, ¿no? Amigo, usted. No, entonces, no, esto es un cableado privado, ¿no? Pero acá sí, ¿no? O sea, todos somos iguales. Por supuesto, debería ser así, debería ser así, pero en la práctica parece que no es así.